Repudio de varios sectores se ha pronunciado en torno a lo que ha ocurrido anoche con docentes que intentaban instalar una carpa itinerante en la plaza del Congreso. Eran docentes que pertenecían a Cetera y que fueron desalojados por fuerzas de gendarmería. Los maestros intentaban de esta manera continuar con el reclamo de la paritaria nacional en el sector los docentes dicen que era la otra forma que pedían sin paros y de esta manera y por parte del gobierno de la ciudad dicen que ese lugar es un patrimonio histórico y que no habían pedido la autorización correspondiente para instalar una carpa en el sector. Hubo cuatro docentes detenidos que ya fueron liberados. Bueno, y grandes incidentes en el lugar. Esta mañana los gremios docentes de Bahía Blanca y otros gremios que acompañaban hicieron una conferencia de prensa para manifestar su repudio por estos hechos. Repudiar públicamente la represión a la que fueron sometidos compañeros docentes en el día de ayer en la plaza del Congreso por el solo hecho de instalar una escuela pública itinerante, eso era lo que se pretendía, que iba a estar una semana en esa plaza y después iba a rotar por el resto del país, por las distintas provincias. Por el solo hecho de hacer una protesta distinta, no cortaban calles, no impedían la circulación de nadie, fueron reprimidos brutalmente como se vio en las imágenes y entendemos que esta es la respuesta de un gobierno a los reclamos docentes independientemente de lo que se esté reclamando. No es evidente que acá hemos sido declarados los enemigos de este gobierno, un gobierno que por lo menos en la provincia de Buenos Aires ha ofrecido respuestas humillantes en cuanto a las ofertas salariales, pero también queremos decir que la provincia de Buenos Aires no es la única que está en conflicto, lo que pasa es que es la que visiblemente está más expuesta, pero hay cuatro provincias con serios problemas de inicio de clases y en total son 17 las que están en litigio si se quiere, pero en conflicto por el problema salarial. No recuerdo una situación igual. Pero bueno, hay que entender que estamos en una situación límite, creo que el conflicto docente ha alcanzado un punto muy álgido y entonces que esa es la respuesta de las autoridades. Nosotros siempre respetuosamente hemos pedido diálogo, sentarnos a negociar, lo venimos pidiendo desde agosto del 2016 y esta es la respuesta. Nosotros repudiamos completamente esta situación porque es terrible desde todo punto de vista. Nunca la violencia es buena desde ningún lugar y mucho menos lo que se vio anoche. Y para esta hora estaban previstos los plenarios de los secretarios de todos los gremios docentes para analizar cómo va a continuar el plan de lucha, cómo se van a pronunciar luego de estos incidentes y si de alguna manera van a volver los paros o no. Todavía no han sido citados para ninguna reunión y es por esto que iban a analizar todo este contexto. También ofreció una conferencia de prensa refiriéndose a estos hechos que se vivieron en la plaza del Congreso Roberto Varadero. Los maestros, los profesores, no una sola, un solo dedo levantaron contra la policía, están acá absolutamente pacíficos. Dijeron que venían por orden de la presidencia a reprimir directamente y ahora está llegando más infantería así que me voy a... Hay cuatro docentes, hay maestros detenidos. Hay cuatro docentes, maestros y profesores detenidos y estamos... y no, no estábamos cortando acá, ayer lo estábamos haciendo, absolutamente pacífico. Hacemos responsable al Gobierno Nacional de impedir una protesta pacífica, una protesta donde acá hay maestros de distintas provincias porque queremos que se cumpla con la ley y queremos también discutir una nueva ley de financiamiento educativo que creemos en la solución a los problemas que tenemos en muchísimas provincias. Gracias por ver el video. Gracias.